el peor chef de la existencia como chingados que no vamos a hablarle al tostón un poquito de volumen que rola está bien fuerte una eternidad más tarde bueno no va a contestar y 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